Vamos a plantear en este audio, en este video, cuál es la estrategia comunicativa de nuestro proyecto comunitario. Lo vamos a realizar en la organización de la California Norte, en el municipio de Sucre, en el estado de Miranda. El actor social principal o de mayor influencia en este proyecto es la Comisión de Cultura y Recreación de la California Norte. Nuestro objetivo es sensibilizar a la población de la California sobre las pocas actividades recreativas dirigidas a las personas de la tercera edad que vive en nuestra urbanización. Los ejes temáticos son la situación de nuestros adultos mayores, la recreación y el esparcimiento como derecho humano y los Cines Club como proyecto comunitario para solucionar la problemática presentada. Se asumirá una estrategia comunicativa de aproximación en función de resaltar los problemas que están a la vista de todos, pero que no se hace conciencia de los mismos, como es la situación de los adultos mayores que están solos y que no tienen espacios de esparcimiento y no tienen actividades de recreación. Los eventos comunicativos que vamos a desarrollar son los siguientes, propagar la situación de los adultos mayores, la soledad, la depresión, tristeza, pobreza, condiciones de salud delicadas, etcétera, a través de las redes sociales de la California Norte y en especial de los grupos de WhatsApp a los que la población objetivo tiene acceso. Se utilizarán flyers, videos cortos y otros recursos comunicacionales. El segundo evento comunicativo es resaltar que las personas de la tercera edad tienen un derecho, tienen el derecho a la recreación. La idea es reforzar, difundir que la recreación es un derecho humano. Para ello vamos a evidenciar que no hay espacios para el esparcimiento o no hay programas de recreación para las personas de la tercera edad y para eso se va a utilizar el megáfono, enviando mensajes sobre la recreación como derecho humano, así como la elaboración de volantes y entrega a la población de mano en mano de los volantes con el mismo contenido sobre la recreación como derecho humano. Un aspecto importante es que lo vamos a entregar en los sitios donde se concentra más gente, mercados populares que semanalmente se colocan en diferentes sectores de la urbanización y al final de las misas en la iglesia Nuestra Señora del Rosario para entregar y hablar directamente con la población de la filigresía católica. La última actividad que tiene que ver con la propuesta propiamente dicha, que es la presentar en las calles y en los principales edificios de la urbanización, el proyecto de creación de Cine Club, que en alianza con la Asociación Civil Circuito Gran Cine, como la solución a la problemática presentada y una alternativa para ejercicio del derecho a la recreación.